Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama RoboBit, Shot to the Rim, un juego bastante sorprendente por su premisa jugable. En tanto, que es un roguelike en primera persona, donde podemos llevar dos armas así como todo un set de habilidades, pero la gran particularidad que tiene es que ejecutamos combos a ritmo de música. El juego te propone sus propios temas, pero además tú puedes poner los tuyos. El juego promete ser desafiante, pero también con un montón de armas, habilidades, temas y jefes únicos. Es un juego que promete bastante y lo que vais a ver a continuación es su primer nivel, para que os podáis hacer un poco a las mecánicas del juego. Y nada más chicos, espero que tengáis muy buen día. Un abrazo, os quiero. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!